Primero con la ilusión de ganar nosotros, porque llevamos mucho tiempo sin hacerlo, porque creo que el equipo hubo bastantes partidos que sí, que mereció sumar tres puntos y porque de lograr una victoria nos pondría, independientemente de los resultados de los rivales, podría ser ya definitivo o colocarnos en una situación óptima. Y entonces es lo que tenemos en mente, intentar realizar el máximo esfuerzo posible, todo el esfuerzo posible para lograr una victoria, si no definitiva, que nos deja muy cerca de lograr el objetivo. Nosotros vemos que cada partido es el partido, independientemente de las circunstancias que se den. Intentamos afrontar cada partido al máximo nivel de esfuerzo, de concentración, de intensidad, de criterio y luego está el acierto. Está claro que nosotros ahora no somos un equipo con un porcentaje de acierto alto, no estamos siendo muy eficaces, pero eso no quiere decir que el equipo no dé el máximo, que no esté trabajando, que esté jornada tras jornada siendo competitivo, el último partido aquí en casa contra el Atlético de Madrid, así lo demostramos. Después de dos esfuerzos en muy poco espacio de tiempo fuimos a la Coluña, el equipo supo sufrir en una situación muy complicada, cosechar un empate creo que tremendamente importante y ojalá el próximo domingo se den todas las circunstancias favorables, partiendo de ese máximo esfuerzo para lograr una victoria que sería muy importante. Pedimos al público que nos apoye a ello desde el minuto 1 hasta el 90. Creo que la temporada que está haciendo el equipo, la cantidad de adversidades que está sufriendo en este tramo final de competición, pues merecen el apoyo unánime de su afición, de toda la grada y de forma conjunta lograr lo que creo que sería un sexto puesto, que tendría muchísimo valor y que sería de un gran mérito. Luego al final, partiendo de esa premisa de tener a máxima entidad, luego está el acierto. Yo creo que el partido contra el Atlético de Madrid, si hubiéramos estado un poco más acertados en algunos apartados del juego, lo mismo ya no digamos el día del Córdoba, pues hubiéramos cosechado diferentes resultados aquí ante nuestra afición. Creo que en ambos partidos la afición puede salir descontenta del resultado, pero no de lo que vio en el campo, del esfuerzo y del juego de su equipo. Y ojalá pues esta vez salga tremendamente satisfecha, además en fiestas del juego y del resultado, porque repito que es muy importante, todos lo sabemos, y bueno, vamos a hacer todo lo posible por lograrlo.